Sin pediatra hasta el mes de octubre. No es una cosa adecuada ni idónea, o sea que está fatal. Es la situación que viven los habitantes del Llano del Veal con la llegada del verano. Pues muy mal, porque aquí hace parte un pediatra. Desde el 3 de julio el servicio de pediatría del consultorio de la localidad se ha trasladado hasta el Algar, debido a la falta de personal por las vacaciones estivales. Aquí hay muchos niños y necesitamos que esté aquí disponible por lo que pueda suceder. La indignación por el traslado es común a todos los vecinos. Pero eso está muy mal hecho, lo lleve. Los tres meses, deje aquí y luego he quedado tranquilo, pero eso está muy mal hecho. Aunque las quejas por la falta de servicio ya viene de tiempo atrás. Estamos ya bastante, bastante, bastante tiempo ya pidiendo un pediatra que esté continuo. Conseguimos que viniera dos veces a la semana, después ya dejaron uno, ahora en el verano, finito. Con la llegada del verano y la retirada del servicio, las críticas se han acrecentado. Vamos, hay tres meses que dicen que vamos a estar sin él, y desde lo que llevamos yendo a Algar y la gente que no tenga coche, ¿qué hace? Estamos mal, se necesita un pediatra de lunes a viernes. Son más de 2.000 las personas que habitan la localidad y de ellas, 300 necesitan asistencia pediátrica. En Alillano es un pueblo grande, hay muchos chiquillos. Los vecinos se quejan por la falta de transporte hasta Algar. No hay transporte, está muy mal, muy mal, muy mal. Por lo que reclaman que al menos se mantengan los dos días de consulta que eran habituales antes del verano. Esos dos días no hacía mucho, la verdad, no hacía mucho. Y así el pediatra vuelva cuanto antes al Llano del Veal. Y así el pediatra vuelve. Y así el pediatra vuelve a Apple.